7. Por motivos de incompetencia y por demostrar los intereses personales, dentro de ellos, políticos. Misma que fue propuesta ante el Consejo y apoyada por votación a mayoría, hechos que se llevaron a cabo ante notarios públicos, a lo que él aceptó en ese momento, retratándose unos días después e irrumpiendo en las instalaciones de la Canaco a la fuerza de manera arbitraria e ilegal. Pues para entonces se había nombrado ya por votación y por mayoría a un presidente interino, aquí presente, mismo que consta también en acta notariada y firmada por la mayoría de los consejeros. Desde ese día y hasta el día de hoy, el señor Silvestre Contagiores ha venido fungiendo como pseudo-presidente, anunciando públicamente, de manera arbitraria y en contra de lo legal, la destitución de esta directiva vigente, ya que, punto número uno, él ya había sido destituido de su puesto, punto número dos, la figura del presidente no tiene el poder de destituir a nadie de sus cargos sin antes someterlo a votación de la directiva y de la asamblea, esto es decir, de los socios. Del mismo modo ha hecho cobros indebidos a nombre de este organismo y constaña ha declarado públicamente a diversos medios de comunicación falsamente en contra de varios miembros de esta directiva, por lo que ya se han levantado los correspondientes demandas por delito de odio en su contra, lastimando severamente la imagen de ellos y de esta Cámara. Cabe mencionar que este señor Silvestre Puente Flores, al terminar el nombramiento del cual ya había sido destituido en diciembre de 2017, se autoreligió sin convocar a la directiva oficial legalmente constituida ni a la asamblea conforme el deber ser o estatuto de esta organización y pretendía tomar protesta el día 23 de marzo de 2018, a lo que los socios manifestaron su oposición, derivado de la impunidad con la que este señor Silvestre Puente Flores ha venido operando y ha solicitado hoy, 22 de marzo del año impuso, manifestando a esta directiva y al Consejo Presarial de esta ciudad de manera estrictamente en el oficio y con firmas que lo respalda. Uno, se les permita sesionar para dar seguimiento a una elección de un nuevo presidente de manera democrática y conforme al derecho. Dos, se mantengan al margen de los intereses personales del señor Silvestre Puente Flores y de quienes lo apoyan compartiendo dicho interés. Cabe mencionar que todo lo antes dicho tiene sustento documental y legal, por lo que agradecemos a los socios, comunidad carmelita y público general, se basa en el presente comunicado y en los próximos a incluir como el medio o fuente oficial de informes de la Canaco Servitur, pretendiendo con esto no desinformar más y recuperar la credibilidad de esta institución, en la que deseamos definir y establecer en conjunto, directiva y socios, el Estado de Derecho como organismo autónomo, conforme a sus estatutos y a las leyes que lo dicen. Por último, se les solicita de manera más atenta a las autoridades que fueron convocadas a la toma de protesta del señor Silvestre Puente Flores, anunciada para día viernes 23 de marzo del año en curso, si abstenga que participar. Para evitar más actos impunes de legales en los que este señor los ha involucrado, del estado de ignorar los hechos que aquí mencionamos. Por mi parte es todo, muchas gracias.